Hey, 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 entonces Juan se sabe que avanzaste, todo en la rima, fracasaste, tomaste aire y engordaste, tu file para pasar, pero crudo y la dejas aprovechaste, la verdad, sos un fracaso, entonces tiró rima y sabés que te iba a raso, no importa, entonces era el octavo, perdón, yo sé el octavo y ahora yo te reemplazo, yo me hice, hey, yo así lo dijiste, a su morra no importa, Juan se ganaste, yo me hiciste, entonces para rapear ustedes dos, me cago de risa con tu obra, entonces Juan se te reíste, como lo hacemos, perdón, si este se va a querer nacer, pero sabés que te viene a matar de la ronda, un te dejo sacar, pasó de una, perdón, pero disculpa, ahí se va, entonces este siempre podés, me importa su palabra, que se nos quedó bajé en el trato. Ok, 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 en esto lo voy a enseñar a fluir, este dice que desaproveché la oportunidad, el tren pasó dos veces y esta vez me voy a subir, hey men, viste como va la respuesta, siempre va, más que es concreta, yo te lo hago así, esto no va a ser concreta, pero este dice que yo no aparezco nunca a las copias, a vos te traen con una correa, men, en esto lo va así, en esto fíjate que no va obvia, hey hermano, cuando apareciste sin tu novia, hey, fíjate como va la respuesta, ya está fuera el descanso, ahora vos de bombe inscargo, hey hermano, con este peinado y la cotas solo, fíjate que en este hermano, yo soy un trolo, no me importa si te puedo ganar bizarreando, pero le diqueando, porque en esto si me pongo bizarro, estoy certero, si nos ponemos bizarro, nos metemos en su terreno, es así, en esto, ay, 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 Vos sabés que ustedes dos de esto lo puedo sacar A los dos lo saqué de un triangular ¿Se acuerda? A vos con Néstor y a vos con Joel A los dos y llorar ¿Llorar es un montón? Vos sabés lo más que la improvisación No digas que no, que yo fui a la final Vos te quedaste en la semifinal Y esta va a perder el tercer puesto Me lo llevo yo Vos sabés que el graño de ustedes dos En este segundo está yo Hijo de puta, que qué debatir Si hace que no con la nariz Así vas a chupar mis pines Y este parece un nene Se pajea en vez de cogerse a la novia La rima obvia El repelotudo Y este guacho tiene una cara de boludo ¿Por qué de que yo haga el qué bizarro? En el pulo de tu dos Sangre, barro Parece barro por la sangre Y el pulo de ustedes dos arde De tanta poronga que tragaron Vos sabés que vengo y cinco le ganaron No ganaron jamás Vos sabés que nunca van a cortar No te rías porque vos ya perdiste Del rap solo son un chiste Esa gorra roja En el otro te la metiste Quieres que bizarres Vos sabés que tu cara toque el trofé Y con flau ya le gané Si a los dos de una trompada los pavicié Así nomás Vos sabés que vengo y estos dedos Siempre fueron para atrás Ok, hermano Yo, 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 yo El hijo no va para atrás Y vos si tú vas para atrás te caes Fíjate como en esta mierda no retrocedés Yo avancé en esto Fíjate que voy a reaccionar Yo voy a enseñar, hermano, lo que es freestyle Esto no es así En esto no vas a perder Este dice que yo lloré No, eso es mentira A ver, el hijo yo lloré Porque en primera gané Esa idea es así Fíjate como va certera Es la rima acá No son cualquiera Esto lo hago así En esto es más hardcore Este se quiere clasificar Por ser el organizador Men, eso no va en la comp Fíjate como en este rato El cráneo rompe Este es el Kim Con El que se tira de allá arriba Pero en esta mierda En la rima se la escriba Cambio Ey, entonces la guerra Como y vos no sos nadie No me cojo a mi novia Y vos ni siquiera te pague ¿Te cogeas a alguien? Te pregunto, no sé Entonces hacemos rap Sabes que yo la coloqué Entonces sabes que Este rima Entonces no importa Si al odoro Arruina Kim Con se va Pero no pa' atrás Sino que Kim Con se va Pero siempre gira Rodando te va Entonces no puede agarrar Sabes que tengo rima Igual yo siempre puedo colocar Entonces me mira Pero yo intercalo No sos rap Lo único que rapea Y pone cara de malo Solo eso Porque rima Te falta en una banda Entonces sabes que El flow que siempre se expanda Sino que te larga Pero la cosa no es correta Para alcanzarme la verdad A vos te falta mucho Entonces ahora Yo salgo mi escopeta Y a ustedes Los caretas Yo gasto los cartuchos Jurado 3, 2, 1 Quien sale Sale Juancet de nuevo Mucho Gracias